Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Muere la actriz Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio. La actriz Susana Dosamantes murió a la edad de 74 años, así lo confirmó Enrique Rubio, su hijo. Dosamantes, madre de la cantante Paulina Rubio, falleció a las 2 de la tarde en el hospital Mount Sinai de la ciudad de Miami Beach por complicación del cáncer de páncreas que se le detectó en febrero. Fue durante su paso por Nueva York, en abril, cuando Paulina Rubio comentó a la revista People en español su sentir después de que se revelara la noticia de él, padecimiento de su madre, quien en ese momento se encontraba hospitalizada en el Mount Sinai Medical Center de la ciudad de Miami. La emoción se siente a flor de piel. Me siento muy afortunada por tener al público que tengo, los tengo en mis plegarias. Eso me hace sentir muy bendecida, honor a quien honor merece. Lo importante son ellos, mi madre, mis hijos. Son las cosas verdaderas que se ganan con mucho esfuerzo y mucho amor, dijo la cantante. Susana Dosamantes es una actriz mexicana nacida en Guadalajara, México, madre de la cantante Paulina Rubio. La actriz poseedora de una gran belleza tenía actualmente 74 años de edad y ha dedicado su vida a la televisión y al cine. Fue en 1968 cuando debutó en la película Remolino de pasiones y Los recuerdos del porvenir basadas en la novela de Elena Garro. Matrimonio y sexo, folor de durazno, confesiones de una adolescente, duelo al atardecer y El imponente. Fueron algunas de las películas a inicios de su carrera, pero lo cierto es que variedad es la palabra que describe su trabajo pues también hizo películas del género de terror. Entre ellas, Más negro que la noche, una película de suspenso de 1975 dirigida y escrita por el maestro del género, Carlos Enrique Taboada y donde compartió créditos con Lucía Méndez y Elena Rojo. Además de esta película también actuó en La ley de la mafia y El fantasma de mi novia. En televisión ha hecho innumerables telenovelas, entre ellas Morir para vivir, Corazón salvaje, Las gemelas, Rebeca, Tres veces Ana, El vuelo de la victoria y recientemente fue Eva en Si nos dejan, que hace poco terminó transmisiones. En 1969 contrajo matrimonio con el abogado español Enrique Rubio González, 1943 a 2011, con quien procreó dos hijos, la cantante Paulina y Enrique Rubio, separándose en 1974. Su segundo matrimonio fue con el empresario y productor audiovisual español Carlos Vasallo Tomé, 1950, de quien se divorció en 1988. Actualmente está casada con Luis Rivas. Gracias por ver el video.